La pereza del apego a las actividades samsáricas. En el placer superior del Dharma encontrarás una serie infinita de alegrías. ¿Cómo puedes abandonar esto por el placer de la excitación sensual, la risa y todo lo demás que será la causa de tu sufrimiento? El segundo tipo de pereza que debemos superar es la pereza de estar apegados a los asuntos mundanos. La pereza en este contexto no es lo que normalmente asociaríamos con la palabra. Podemos trabajar duro persiguiendo los placeres mundanos para tener lo que queremos. Podemos estar increíblemente ocupados. Pero eso se considera pereza porque nos distrae de nuestra práctica del Dharma. Es el amor por los actos no virtuosos y la aversión a realizar los virtuosos. Cuando tenemos interés en actividades mundanas como ganar lujo, poder, reputación, cuando la mente se siente atraída por la felicidad de esta vida, estamos muy ocupados. Con la intención de obtener la felicidad de esta vida, no podemos practicar el Dharma. Los textos hablan de ser influenciado por malos amigos que tienen fuertes delirios además de mala conducta. Dependiendo de tales distracciones, surgen los engaños. La palabra tibetana que se utiliza aquí, dutzi, puede interpretarse como disfrute o distracción. Por poner un ejemplo sencillo, aunque tengamos un trabajo de tiempo completo, todavía hay mucho tiempo para meditar. Sin embargo, si disfrutamos mucho de la comodidad de dormir, si estamos demasiado apegados a eso, dormimos hasta el último minuto de la mañana. Tan atraídos por ese disfrute, no nos dejamos tiempo para hacer nuestra meditación. Eso es dutzi. Puede que haya tiempo para meditar, tiempo para hacer algo como la práctica de entrenamiento mental, pero de alguna manera eso no sucede. Como nos atraen los chismes, durante el tiempo que deberíamos estar meditando, terminamos charlando con un amigo. Ya sea que pensemos en la felicidad como chismear o realizar alguna otra actividad mundana en lugar de meditar, siempre encontraremos algo que nos distraiga, incluso si vivimos solos, sin una computadora o un televisor. Tenemos mucho tiempo para hacer otras cosas, excluyendo nuestra práctica del Dharma. Esto se debe a que estamos apegados a los asuntos sin sentido de esta vida. Por ejemplo, el fin de semana, cuando no hay trabajo y estamos completamente libres, buscamos algo que nos haga felices y suele ser una distracción mundana. Incluso, con mucho tiempo libre, todavía parecemos incapaces de practicar el Dharma. De esa manera, pasa una semana, pasa un mes, pasa un año y todavía parece que no hay tiempo para practicar el Dharma. Luego, después de más años de distracción, nuestra vida termina. Existe un peligro real de que esto ocurra. Por otro lado, si no siguiéramos las preocupaciones mundanas, incluso trabajando a tiempo completo, habría mucho tiempo para practicar el Dharma. Esta segunda pereza, sentirse atraído por las actividades mundanas, por lo dañino, es como una adicción. Como ser adicto al alcohol o a las drogas. Aunque sepamos el daño que causa, parecemos incapaces de detenerlo. Así como a un fumador le resulta muy difícil dejar de fumar, por muy convencido que esté de que los cigarrillos lo matarán, podemos ver hasta qué punto cualquiera de las diez no virtudes puede hacernos sufrir terriblemente. Pero aún así, seguimos haciéndolo. Los seis defectos de no recordar la muerte suelen enumerarse como No nos acordamos de practicar el Dharma. Recordamos, pero posponemos nuestra práctica. Practicamos, pero lo hacemos de forma impura. Lo hacemos de forma pura, pero no continua. Creamos falta de virtud a través de la ira, el apego y la ignorancia. Morimos con mucha preocupación y miedo. El primer defecto de no recordar la muerte es no recordar practicar el Dharma. Incluso si tenemos la idea de practicar, de alguna manera siempre lo retrasamos, pensando que lo haremos el próximo mes o el próximo año. E incluso si intentamos practicar el Dharma, debido a que todavía estamos atrapados en el pensamiento de los ocho fenómenos mundanos, nuestra práctica del Dharma no se vuelve pura. Debido a que no es pura, somos incapaces de proteger nuestro karma, incapaces de vivir en moralidad. Entonces, creamos no virtud. Nuevamente, esto se debe a que estamos controlados por preocupaciones mundanas, el apego a aferrarnos a esta vida. Este pensamiento de los ocho fenómenos mundanos es el enemigo que habita en nuestro corazón, dañándonos constantemente y bloqueándonos constantemente de practicar el Dharma. Es la causa principal de cada problema, de cada enfermedad. Puede haber una condición externa, pero si comprobamos, veremos que la causa principal es interna, permanecerle, el enemigo a la persona, efectivamente de cada día. Llanto, la solución más poderosa para superar todos nuestros problemas es superar este apego. Entonces, cualquier acción que hagamos en nuestra vida diaria, comer, caminar, dormir, escuchar, reflexionar, meditar, todo se vuelve puro Dharma. Comprender esto ahora se convierte en un momento muy importante, una oportunidad para practicar el Dharma. No sólo para recitar mantras o cantar oraciones, sino para transformar totalmente nuestra mente en el Dharma. Ahora podemos transformar nuestra mente de la dolorosa mente del deseo a una mente pacífica y satisfecha, una mente de renunciación. Este es un momento de grandes desafíos, un momento para que nos convirtamos en un verdadero campeón. Hay muchas personas en el mundo a las que se les da el título de campeón. Hay campeones de fútbol, campeones de atletismo, incluso hay campeones de la alimentación. Campeones que pueden comer la mayor cantidad de comida y más rápido. Todavía no he visto un campeón más gordo. No sé por qué no. Creo que debería haberlo. Estos son los tiempos en los que nosotros también tenemos que convertirnos en campeones. Pero con esto me refiero a un campeón verdaderamente valioso. Un campeón de los maras, los demonios, los verdaderos enemigos que habitan en nuestro corazón. Estos son los engaños que traen todas las perturbaciones, todos los obstáculos, todos los problemas que no nos permiten practicar el Dharma. Estos son los engaños que nos hacen pasar tanto tiempo trabajando por esta vida que no tenemos tiempo para la práctica del Dharma. Este pensamiento de los ocho dharmas mundanos, este deseo de aferrarse a esta vida, es la mente que ni siquiera nos da tiempo para recitar un mala de Om Mani Padme Hum. Pero nos da mucho tiempo para hacer cosas para la felicidad y la comodidad de esta vida. Por lo tanto, las realizaciones del sendero gradual del ser inferior capaz, como el Renacimiento Humano Perfecto, la impermanencia y la muerte, son cruciales. Incluso con la primera comprensión, la del Renacimiento Humano Perfecto, sentimos una pérdida increíble, como perder una gran montaña de oro, si desperdiciamos aunque sea un minuto de esta propia vida. Por eso, todas nuestras acciones se convierten naturalmente en Dharma. Cuanto más fuerte sea la realización de estas meditaciones, más difícil será que surja el pensamiento de preocupación mundana. Y de esta manera, más fácil será que nuestras acciones normales se conviertan en Dharma. No hay tiempo para acciones sin sentido, solo tiempo para la práctica del Dharma. El último de los tres tipos de pereza, la pereza del desánimo, puede superarse entendiendo que practicar el Dharma es la cura infalible para todos nuestros problemas. En el caso de las enfermedades físicas, aunque la medicina pueda curarlas, no hay garantía de que nunca vuelvan a ocurrir. El Dharma es la medicina que cura los engaños. Y una vez que los hemos eliminado todos, es imposible volver a experimentarlos. Ver que existe la posibilidad de eliminar finalmente por completo incluso la semilla de los engaños, sin importar cuánto tiempo lleve, debería darnos una gran determinación para practicar lo más puramente posible y no desanimarnos cuando surjan dificultades. Cuando nos resulta difícil proteger nuestro karma y no cometer acciones no virtuosas, en lugar de desanimarnos, deberíamos pensar en cuánto tiempo hemos estado enfermos en el Samsara debido a estos innumerables engaños, y cómo una vez que los hemos destruido, nunca podrán regresar. Esto fortalecerá nuestra voluntad y nos hará aún más decididos a perseverar en nuestra práctica del Dharma. La pereza del desánimo significa estar abrumado por la baja autoestima, por el desaliento, incluso por despreciarnos a nosotros mismos. Es la pereza donde nos sentimos incapaces de hacer algo, es la mente de no puedo hacer esto. Sentimos que no podemos hacer un retiro, no podemos meditar en el Lam Rin, no podemos hacer postraciones, nos menospreciamos pensando que no podemos practicar el Dharma. En el sexto capítulo de su guía para el modo de vida del Bodhisattva, Santideva dice Algunos atacan con mayor valor aún al ver su propia sangre, otros se desmayan ante la mera visión de la sangre de otros. Esto se debe, respectivamente, al valor y a la cobardía de sus espíritus. Por tanto, quien no se deja vencer por el dolor, vencerá todas las aflicciones. Cuando son heridos en una batalla y ven su propia sangre, algunas personas valientes se vuelven aún más feroces. Usan la herida como decoración para mostrar su valentía. Entrenada para soportar el sufrimiento, esa persona no solo puede soportar el dolor, incluso si está gravemente herida, sino que también puede utilizar el dolor para aumentar su determinación. Alguien que no esté capacitado, en cambio, no podrá soportarlo. Lo que quiere decir Santideva no es que debamos soportar dificultades para tener éxito en las actividades mundanas. La gente de todo el mundo trabaja increíblemente duro, pero no para desarrollar realizaciones. No importa cuántos cientos de eones sean necesarios, siempre vale la pena trabajar para transformar nuestra mente en el sagrado Dharma. Puede haber momentos en los que nos desanimemos pensando que no tenemos esperanza, que no podemos practicar el Dharma. Momentos en los que nuestros engaños parecen demasiado fuertes, atacándonos por todos lados, por delante y por detrás, y abrumándonos casi por completo. En esos momentos es muy importante recordar esto. Así como poner unas gotas de miel en un árbol que sabe a ácido no endulzará su sabor, escuchar el Dharma unas cuantas veces y practicarlo ocasionalmente no puede curar completamente una mente llena de pensamientos perturbadores. La mente ha estado bajo el control de engaños de vidas anteriores sin principio. Quizás llevamos muchos años meditando, pero todavía sentimos que nuestra mente no ha cambiado en absoluto. Es posible que hayamos pasado media hora o una hora cada día sentados en un cojín de meditación tratando de meditar, pero si nada ha cambiado mucho es una señal segura de que hemos estado haciendo algo mal. Transformar la mente y obtener realizaciones requiere algo más que quedarse quieto durante horas. Depende de muchos factores como la purificación y la obtención de méritos. Sin ellos, la meditación por sí sola producirá poco. Sin embargo, ahora existen todas las condiciones adecuadas. Solo es cuestión de si nos esforzamos o no. Si lo intentamos desde nuestro propio lado, no hay razón por la que no podamos alcanzar la iluminación ni siquiera en una breve vida. Por lo tanto, es extremadamente importante tener la confianza de que podemos hacer tal cosa y no permitirnos desanimarnos. En lugar de desanimarnos, deberíamos animarnos a nosotros mismos. Tenemos el mismo potencial que el Buda, Guru, Sakyamuni y los innumerables grandes yoguis que han progresado a lo largo de todo el camino y han alcanzado la iluminación. Podemos alcanzar la iluminación incluso si eso significa soportar grandes dificultades. Soportar dificultades no es nada nuevo. A lo largo de innumerables vidas, hemos soportado dificultades de calor y frío, hambre y sed, para crear la causa del sufrimiento. Hemos renunciado a nuestra vida innumerables veces por apego, por egoísmo. Nos hemos sacrificado para crear la causa del Samsara. Hemos matado a otros y nos han matado a nosotros innumerables veces. No importa qué dificultad podamos enfrentar al practicar el Dharma, no es nada comparado con el sufrimiento que hemos experimentado innumerables veces para crear karma negativo. Soportar dificultades para practicar el Dharma es solo a corto plazo. Siempre que enfrentamos una dificultad, esta podría ser la última vez que tengamos que soportar esa dificultad particular para practicar el Dharma, para la felicidad de nuestras vidas futuras, para la liberación y la iluminación. Simplemente no lo sabemos. Cualesquiera que sean las dificultades que tengamos que soportar para practicar el Dharma, no son nada comparadas con las dificultades que otros han soportado por nosotros. Debemos hacer todo lo que podamos para devolverles su gran amabilidad. Es increíblemente valioso liberar incluso a un ser infernal del sufrimiento más inimaginable. Ese infierno sufrido por nosotros por nuestra felicidad desde renacimientos sin principio. Cuando eran nuestra madre, soportaron dificultades increíbles por nosotros. Sufrieron agotamiento mientras nos criaban, trabajando incansablemente para darnos una educación. Crearon mucho karma negativo con su cuerpo, palabra y mente para nuestra felicidad. No una, sino innumerables veces cuando eran nuestra madre. Y luego, debido a esos karmas negativos, nacieron en los reinos inferiores innumerables veces y sufrieron durante muchos eones. Este es solo este ser del infierno que ahora está sufriendo el sufrimiento más inimaginable del samsara. Toda la gran felicidad que hemos experimentado en el pasado, la que estamos experimentando ahora y la que experimentaremos en el futuro, se debe a la bondad de cada ser sintiente, incluido ese ser sintiente que ahora está sufriendo en el reino del infierno. Lo que obtenemos de ellos es absolutamente inimaginable. Cualquier dificultad que encontremos al intentar devolver su amabilidad no es nada en comparación. No importa lo que debas soportar, un bodhisattva no se desanima. Los seres sintientes pueden insultar, regañar, golpear o incluso matar a un bodhisattva, pero no se perturban en lo más mínimo. Devuelven el daño con beneficio, utilizando ese daño para completar su perfección de paciencia. Y con la perfección de la perseverancia, voluntariamente se permiten permanecer en el infierno más bajo por el bien de un solo ser sintiente. Un bodhisattva hace el trabajo más increíblemente difícil para otros seres sintientes y lo hace con una mente increíblemente feliz. No importa lo difícil que sea trabajar para otros seres sintientes o cuántos eones lleve, ellos están extremadamente felices de tener la oportunidad de soportar estas dificultades. Como dice su santidad el Dalai Lama, debemos relacionar las valientes acciones de los bodhisattvas con nuestra vida cotidiana. Cuando nos levantamos por la mañana, podemos generar la motivación para practicar el Dharma por el bien de otros seres sintientes sin importar lo difícil que sea. Al comienzo de nuestra práctica del Dharma, debemos intentar generar la motivación de la bodhisattva de esta manera. A veces, por mucho que meditemos, parece que no llegamos a ninguna parte. Por ejemplo, por mucho que intentemos comprender la vacuidad estudiando y meditando, parece que nada sucede, incluso después de años. No debemos deprimirnos. Cuando recordamos que estamos estudiando el Dharma por el bien de otros seres sintientes y nos resulta difícil, debemos recordar la valiente actitud del bodhisattva de realizar voluntariamente el trabajo más difícil con una mente increíblemente feliz. Eso debería inspirarnos y evitar que nos desanimemos. Sumérgete profundamente en la perseverancia, una de las prácticas centrales de los bodhisattvas con el querido maestro Lama Zopa Rinpoche como guía. El despertar depende de la fortaleza, porque sin fortaleza no hay mérito, como no hay movimiento sin viento. Santideva Perseverancia o virya también se traduce como energía, fortaleza o vigor. Una de las seis perfecciones o paramitas es uno de los entrenamientos de los bodhisattvas y una cualidad profundamente necesaria para el camino budista. Pero está lejos del tipo de determinación obstinada que el nombre podría implicar. En cambio, es energía alegre la que nos permite practicar. El comentario de Rinpoche está estructurado en torno a los capítulos quinto y séptimo de la querida guía para el modo de vida del bodhisattva, escrita por el filósofo y poeta Santideva del siglo VIII. Entretejiendo su enseñanza con los versos de Santideva, Rinpoche aclara este prerequisito para la iluminación, explicando qué es y cómo cultivarla. Cuida tu mente, reúne virtudes, trabaja para los demás y encuentra una alegría increíble en estas cosas. Cuando tenemos perseverancia, no tendremos obstáculos, lo que significa obstáculos para cualquier felicidad, especialmente para la felicidad última, la libertad de los océanos de sufrimiento samsárico y, lo más importante, para la felicidad sin igual, el estado de omnisciencia que es la iluminación. Lama Zopa Rinpoche Lama Zopa flesh Lama Zopa